Venezuela nos escucha. Vuelve a mediodía, Lucila, adelante. Hola, muy buenos días a todos aquí desde la Asamblea Nacional, esperando el arribo de los 15 mandatarios que están llegando desde distintas partes del mundo, entre ellos nuestra presidenta, acá está llegando Piedad Córdoba, la senadora colombiana, quien se dice que eventualmente va a postularse como presidenta para Colombia. Y bueno, aquí van arribando poco a poco los distintos mandatarios, de todas partes del mundo. En este momento, como decías vos, se confirma que, sí, definitivamente hay una comisión que va a estar trabajando sobre los hechos que arrojaron más de 8 muertos y 70 heridos. Paralelamente, estamos, bueno, también informados acerca de estos procedimientos legales que finalmente Radonsky presentó ante el Consejo Nacional Electoral para que puedan auditar esto que se venía cuestionando y que lamentablemente terminó en una situación muy lamentable de violencia, ¿no? Bueno, pues estamos escuchando de fondo Merengue, es una música que preguntaba, porque no es música llanera, pero bueno, acá el despliegue de costones de banderas, como ustedes saben, el Caribe se caracteriza por la diversidad de colores, ¿no? Claro que sí. Y ellos han decorado la Asamblea Nacional con banderas tricolores a lo largo de todos los balcones. Lucila, ¿y las calles? Aquí, bueno, que sigan los escucho, vine a un lugar más tranquilo. Las calles, ¿cómo están? Los venezolanos se acercaron a la puerta de la Asamblea Nacional, las calles de Escaracas, la principal avenida, ¿hay gente, como estaba anunciado? Perdón, colega, ¿me puede repetir? Sí, cómo no, quería saber qué pasa en las calles. Vos estás adentro de la Asamblea, pero ¿cómo fue la preparación? ¿Los venezolanos se acercaron a la puerta de la Asamblea Nacional? Están llenos de gente acá a la salida de la Asamblea Nacional. De hecho, yo vine en transporte público, en el metro, que es un sistema público realmente muy bueno. Es un sistema que hicieron un acuerdo con los chinos y el sistema de metro funciona muy bien. Y desde allí me encontré con algunos venezolanos que trabajan para distintas empresas del Estado, que venían también desde distintos medios de transporte, y me decían que sí, que ellos venían por su cuenta, que venían porque para ellos es un día histórico, y que necesitaban estar aquí presentes hoy, aunque no puedan estar dentro de la Asamblea, ¿no? Pero lo importante es que hoy también se celebra un día patrio para los venezolanos, porque el 19 de abril de 1810 se proclamó la independencia de Venezuela. Por eso hicieron coincidir este día, porque aquí todos los simbolismos, lo histórico, como ustedes saben, el recordado comandante Chávez, nos transmitió también a los argentinos, ¿no? Ese gusto por la historia, por Bolívar, por San Martín, por todos los próceres, y que sin dudas en Argentina también empezamos a hacer nuestro revisionismo, y sin dudas porque la integración regional se profundiza. Totalmente, Lucila, el sueño, como bien decís, el sueño de la patria grande, ese sueño de nuestros próceres, que creo vamos encaminándonos cada vez más a hacerlo realidad. Volvemos en cualquier momento, Lucila, te agradecemos este contacto, y ojalá este anuncio de terminar con el recuento de las urnas sea positivo y que se dé todo en paz. ¿Querías agregar algo más? Por favor, adelante. Sí, perdóname que te interrumpa, por ahí me sale el acento venezolano, porque uno, aquí para comunicarse hay que hablar de tú, es más fácil. Pero les cuento que me traje una bandera argentina grande, y la pude colar, la pude, cometí un acto de irreverencia, pero pedí permiso de seguridad y me dejaron colgarla para que nuestra presidenta pueda ver nuestra bandera y que todos nosotros estemos representados hoy también en este día. Bueno, un saludo para usted y me mantengo en contacto para que se pueda informarle. Muy bien, muchas gracias Lucila, volvemos en cualquier momento, muy amable. Adiós. Un abrazo, hasta luego. Bueno.